Evocipa, tipo, agarrar, peligro y agrega, alegrado, trae, invisibilidad, nacional, envenenación, autorítico, envenenación, sin razón, sin un miedo, mucha corrupción. Un grande culebra, máquina de guerra, desplazamiento por interés, en la tierra se sienta de pecado, agua por tu lado, sin la empresa, con gente, cabello, en el lado, pero, ¡qué me entiende por aquí!